Que es lo que es mami chula, esto es para que te vuelva loca, la sustancia, la sustancia No, no, no bulto, aquí se bebe todos los días, no bulto, los menores en bacanería, no bulto, activo 24 horas del día, no bulto, 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 suéltame, suéltame, la sustancia, suéltame en banda con ese tema Pa' que heavy lo mueves a morena, dale con maldad, no tenga piedad que la sustancia con el flow se acaba de funcionar Haciendo el demo, va a sacarte del sistema, lo baila la niña, la joven y la vieja, levanta la mano y aprovecha la energía Da dedo pa' arriba y no se ve, te lo dibuca, pa' el de menores que aquí se va a chinoan guía, tú lo sabes Levanta la mano si te gusta el demo, mueve la cadera si te gusta el demo, mueve la lectura, dale con locura, dale con la guina Y también para arriba, tú sabes como que yo lo hago como quieras, si me tienes envidia para esta gente La gente que... La sustancia, fricante, mi vida, me tienes envidia porque tengo todo, porque tengo vida y todo también tengo mi flow Me tienes envidia porque tanto con mi coro y el que se pase, vamos, 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 me tienen envidia Porque tengo mi talento, yo también tengo mi flow Me tienen envidia porque ando con mi colon Y al que sepa que si tú no me gustas A mí no se relaja, tampoco aquí se juega O sea, coger dinero, no importa lo que venga por acá Dale mami, no desvaya nada, me llora de mi pastor Y nada me faltará Solo fíjense de la gente que te quiere Pero yo tengo lo mío, mi futuro va a negar Yo soy uno de un millón de sesión Todos los principiantes que están atrás Y yo estoy al aire Deje en tu pulsación, que no niego vida Y te soy puro de Callejo Deje de Callejo Me tienen envidia porque tengo sol Porque tengo mi talento, yo también tengo mi flow Me tienen envidia y al que sepa que le damos plomo, plomo Me tienen envidia porque tengo sol Porque tengo mi talento, yo también tengo mi flow Me tienen envidia porque ando con mi coro Y al que sepa que le damos plomo Hay gente que habla Mientras Mario progresó Te manda crítico en él Pa' que no se está dentro Hay gente que habla Mientras Mario progresó Te manda crítico en él Pa' que no sientan el peso Tengo emojona, ven a su sancionada, no cao Mira de palomio, me parece mi amiga Pero no de palo a na' Porque yo te cuesta de tu Ninguno de cosas Ya no tienes lo que no tengo Tengo jugando tu gordo con mi copino, no lo haces controlar Ahora me quieren que le vea Con mi lealtad Y te treparemos ya Mejor trazabilidad Pa' que no se está dentro Tengo mi flow Me tienen envidia porque ando con mi coro Y al que sepa que le damos plomo